Bueno, de esto se refirió el Brigadier General Freddy Fernando Gómez Gamba, que es el comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional, que tiene sede en la ciudad de Villavicencio, y pues ellos aquí destacaron muchos aspectos en lo que ha sido ese trabajo, que durante por muchos años, esos 41 años, ha venido teniendo las fuerzas militares en toda esta región de estos tres departamentos. Escuchemos entonces al Brigadier General Freddy Fernando Gómez Gamba, comandante de la Cuarta División. Hoy los soldados de la Cuarta División del Ejército Nacional celebramos con orgullo 41 años de trabajo incansable al servicio del sudoriente colombiano, una región vital para el país, por sus riquezas naturales y por su gente. Durante estas cuatro décadas, nuestros valientes soldados han demostrado un compromiso inquebrantable, enfrentando día a día cada desafío con determinación y sacrificio. Hemos trabajado para proteger a más de un millón y medio de habitantes del Meta, Guaviare y Baupés, garantizando su seguridad y fortaleciendo la presencia del Estado. Esta conmemoración es un homenaje a todos esos hombres y mujeres quienes han aportado con su esfuerzo y dedicación a construir un territorio más seguro, próspero y en paz. Seguiremos avanzando con paso firme y la determinación que nos caracteriza como soldados en la construcción de un país mejor. 41 años al servicio de los colombianos.